Hola que tal, mi nombre es Joel Espinosa, presidente de Beauty Ultrasonic y acá le voy a presentar a Carlos, un estilista muy famoso de Los Ángeles, el cual quiero presentarle lo que hace este beneficio, esta cauterizadora que es nueva en el mercado. Carlos, yo quiero que la tomes aquí en la mano porque voy a hacer algo increíble, primero que nada que le quiero presentar al público las ventajas que tiene esta cauterizadora, las características y obviamente lo que nadie ha visto, que no daña el cabello, como muchas otras planchas que están en el mercado, casi todas queman el cabello, esta no lo hace, esto totalmente lo ayuda, cierra las puntas, la crema acondicionador o tratamiento totalmente se queda en el cabello, cauterizandolo, lo cual ayuda el tiempo que sea necesario para que esto quede por lo menos 30, 60, hasta 90 días dependiendo de la calidad de crema. Yo les voy a dar una idea de lo que viene en el mercado, lo que va a revolucionar el mercado. Yo te voy a presentar la cauterizadora Beauty Ultrasonic, lo que voy a hacer es algo muy simple, voy a colocar unas cuantas botas de agua en la plantilla de ultrasonido o ultrasonic y fíjate lo que va a hacer. ¿Ves? Si tú lo ves a simple vista pensarías que esta plancha, que no es plancha, es una cauterizadora, está quemando porque saca vapor, pero no es así. Yo te voy a poner a prueba mi amistad contigo. Quiero que pongas tu dedo en la plantilla donde está el trusferido, por favor. Pero pues yo me voy a quemar. No te vas a quemar, te lo juro. De verdad, hazlo. Wow, increíble, ¿no? No hay calor, no se siente, no me quema nada. No quema, señores. Entonces lo que yo les quiero mostrar aquí es que esta tecnología, aparte que no hace daño al cabello, abre la molécula de agua y también de cremas, acondicionadores o tratamientos y la sella bajo luz en ferrarroja. Son ocho rayos que ustedes ven aquí, ocho luces y cuando yo cierro esto se abren otros seis más, son catorce. Esto es de alta tecnología, viene de Japón y lo increíble es que no hay nada en el mercado que haga eso. Lo único que puede existir algo parecido es no hacerte nada, porque todo lo que se usa actualmente daña. Vamos a darles un ejemplo muy sencillo. Eternamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tenemos a una gran personalidad aquí del área de Los Ángeles, su nombre es Rafael Rosas, estilista de las estrellas. Por supuesto tenemos a nuestra modelo. Erika va a hacer el tratamiento con Rafael con el VUT ultrasonic, la cauterizadora que va a cambiar la forma en que se trata el cabello. Carlos, te dejo buenas manos, espero que disfruten y lo más importante que veas el cambio que le va a hacer en su cabello, gracias a la VUT ultrasonic. ¡Nos vemos! La primera cosa que vamos a hacer en este servicio es lavar el cabello con un shampoo clarificante. Vamos a empezar el proceso. Las puntas están bien secas. Hasta aquí arriba se ha quebrado, cobrado, mucho bridge, mucho rayitos. Cuando está seco, está bien, bien, bien. Nota bastante. Todo esto también está bien seco porque a ella le gusta usar demasiado la plancha. Todo esto también está bien. De opción. Vamos a aplicar un tratamiento en el cabello húmedo. Eternamente. Gracias de nuevo. Aquí tenemos a nuestro amigo Rafael Rosas y por supuesto Carlos. La cautelizadora lo que va a hacer en este momento es pasarla entre un lienzo, entre un pedazo de cabello bien delgado, en forma lenta, de la raíz hasta las puntas. Así como lo está haciendo Rafael. Muy bien Rafael, hasta abajo. Perfecto. Carlos, ¿le puedes aplicar un poco más de agua para que? Es bien importante, amigas, que el agua esté presente porque el agua, la función que tiene es abrir y cerrar. Al abrir y cerrar, lo que hace es que la crema se queda penetrada, completamente compenetrada en el cabello. Es increíble. Si yo lo tocara, si ustedes pudieran sentir aquí, parece seda. Amigas, estoy súper contento poderles demostrar lo que esta cautelizadora está haciendo por nuestro modelo Erika. Gracias. 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 Tenemos aquí el resultado con Cautorizador Vuteo Ultrasomit, ¿qué te pareció Rafael? Sí, me gustó el producto bastante, el cabello de Erika es muy difícil trabajar, siempre cuando nació, pero duró mucho tiempo, hasta 40 minutos, después del tratamiento que hicimos, terminé como un 15, 15 minutos, que es un buen tiempo, perfecto, pues quiero agradecerle a Rafael, estilista de las estrellas aquí de Downey, en Los Ángeles, California, y a Erika, gracias. ¡Suscríbete al canal!